Hola, soy Amal Hermes de Vivian Henderson. Hoy voy a enseñarte cómo vas a hacer trenza de cascada. Se llama trenza de cascada. Este es muy bonito pelo. Vamos a coger un poco, un mochón de pelo de aquí, ¿ya? Luego vamos a dividirlo en dos. Este pelo vamos a dividirlo en dos. Entonces vamos a dividirlo en dos. Ahora vamos a girar el pelo arriba. En esta lado. Cogemos un poco de pelo, ponemos aquí. Así giramos el pelo arriba. Y luego cogemos un poco de pelo, ponemos aquí. Así vamos a hacer una trenza de cascada. Es muy fácil para hacerlo, muy bonito. Cogemos un poco de pelo, ponemos aquí. Y así tan fácil. Se llama trenza de cascada. Muy fácil hacerlo. Un poco de pelo, ponemos aquí. Y esta arriba. Entonces siempre vas a tener dos en tu mano. Dos. Y esa más arriba. Giramos esa arriba. Cogimos un poco de pelo, ponemos aquí. Giramos arriba. Un poco de pelo. Esa arriba. Y un poco de pelo. Giramos arriba. Y así vamos hasta el final del pelo. Sí. Hasta todo el pelo. Así. Sí. Y esa es la última. Vamos a ponerla aquí. El mismo. Ahora vamos a hacer. Cogimos una goma. Y ponemos aquí. Ahora tenemos una trenza de cascada. Vamos un poco a hacerla más. Juntamos más. Sí. Así. Muy bonito. Sí. Y no queremos verla el stick. La goma y ponemos dentro. Sí. Esa es la trenza. ¿Lo ves? Esa es el resultado de trenza de cascada. Sí. Vale. Esa que quería enseñarte. Vale. Muchas gracias para estar conmigo. Soy yo, Amal Heldes, de Vivian Health Design Spade. Bye bye.